Ahí estaba en la pantalla justamente imágenes de las corridas de toros Y esta es otra que conocemos todos, Setentistas, Attack 77, de Coquim Rock 2008 Decido que lo que quiero escuchar Decido o no forman parte de tu plan Cuántos ríos de sangre han de correr Tanta muerte ya, tanto horror, tanta injusticia Cuánto tiempo para reconocer Que la historia es, otra vez, todo de vuelta Decides que no le sirve luchar Decime que no le sirve luchar Si estaba en el Córdoba, su hace tiempo andrá Si estaba en el Rosario, soy en Tucumán El Espíritu Setentista vuelve a oír Gente que no puede decir Ey, 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 no te metas En el tiempo existe sanón Lucha obrera, movilización Los bastones se hacen cargos y yo Decides que no le sirve luchar ¡Ustedes! Estaba en el Córdoba, su hace tiempo andrá Estaba en el Rosario, soy en Tucumán Espíritu Setentista vuelve a oír Gente que no puede decir No te metas Si estaba en el Córdoba Eso hace tiempo atrás Estaba en el Rosaria Soy en Tucumán Espíritu sedentista Vuelve a oír Gente que no puede decir No te metas Si estaba en el Córdoba Eso hace tiempo atrás Estaba en el Rosaria Soy en Tucumán Espíritu sedentista Vuelve a oír Gente que no puede decir No te metas 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 No te metas